Por tercer año consecutivo, el Hospital Adventista de Manaus se ubicó entre los mejores hospitales en Brasil en un ranking de la revista norteamericana Newsweek, en alianza con los World's Best Hospitals 2023. Este año la institución obtuvo el puesto 24 entre los hospitales brasileños. El Hospital Adventista de Sao Paulo también está incluido en el ranking. Hola, lo más destacado de Hiro Saoji es el ranking publicado por la revista Newsweek que clasifica al Hospital Adventista de Manaus por tercer año consecutivo entre los mejores hospitales de Brasil. La institución valora la excelencia al ofrecer la máxima calidad asistencial y seguridad. Y avanzaremos sin escatimar esfuerzos para ofrecer una excelente atención y proporcionar una experiencia positiva a nuestros pacientes. El estudio fue conducido por Newsweek junto con la renombrada compañía estadística Statis Inc. y evalúa aspectos como la experiencia del paciente, seguridad, tecnología moderna, entre otros. Este año evaluaron más de 2.300 hospitales de 28 países y la clasificación nos sitúa una vez más entre los mejores de Brasil. Este resultado refuerza nuestro compromiso de continuar con esta misión. Siga nuestras redes sociales y manténgase el día con todo lo que ocurre aquí.